Todos los años Ciudadanos al Día y la Defensoría del Pueblo entregan el premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública. En este programa hemos visto experiencias del 2008 y ahora es momento de conocer a los ganadores de este año. Ciudadanos al Día nos convoca nuevamente, esta vez para un encuentro con los ganadores del premio de Buenas Prácticas en Gestión Pública 2009. Sígueme y conocerás a funcionarios públicos que están haciendo Perú. Durante los cinco años de premiación de Ciudadanos al Día, Osinermin ha presentado 46 Buenas Prácticas en Gestión Pública y este año han ganado tres premios, Alfredo. Sí, bueno, en realidad estamos muy agradecidos por este reconocimiento. El tema en el hombrado público tiene dos partes. Una es la parte técnica en la cual hemos establecido este máximo de 2% de lámparas del hombrado público apagadas o en mal estado. Esta supervisión la hacemos a través de un muestreo, que es un muestreo estadístico con los rangos aceptables. Y cuando las empresas están por encima de este rango, que a la fecha ya ninguna lo está, hay una multa que es superior a lo que se ahorra la empresa por no cumplir. Además de eso hay un mecanismo en el cual cada ciudadano puede hacer una denuncia cuando la lámpara cerca a su casa o en otro lado está apagada y la empresa tiene un plazo para atender esta denuncia. Armando, cuéntanos sobre el premio que acaba de ganar Sunar. Bueno, el premio es en atención al ciudadano, es un premio por nuestro producto Alerta Registral, es un premio para todos los trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y sus 13 zonas registrales a nivel nacional. Cuéntanos en qué consiste este sistema de Alerta Registral, qué es lo que hace. Este sistema de Alerta Registral consiste en darle aviso a los propietarios de predios que se inscriben en el sistema poniendo un correo electrónico. Esto es donde se le va a llegar mensajes si es que hay movimientos sobre sus partidas. Esto nosotros lo ideamos para de alguna manera trasladar la seguridad jurídica que brinda el registro y materializarla, dando aviso, como le digo, a los propietarios de predios de que no haya agentes extraños a ellos haciendo algunas acciones sobre sus predios. Ciudadanos, ¿no?, que nos han premiado por los objetivos que nos hemos trazado a desnutrir nuestra población, que había pues más del 70% desnutridos en nuestro distrito, por lo cual después hemos trabajado con un plan de trabajadores y coordinadores que hemos logrado esto. Trabajamos con todos los coordinadores, fuimos casa por casa, donde pues logramos hacer cocinas mejoradas, vía huertos, también crianzas de cuyis, entonces diferentes cositas que enseñamos pues a la población para que desnutran a sus niños, ¿no? Amilcar, tenemos más tiempo ahora para que nos cuentes sobre la buena práctica con la que ganaste, que tiene por nombre Este Pechito Paga Sus Tributos. Así es, bueno, Jesús Nazareno hoy ha sido premiado y reconocido con esta propuesta de las tres que hemos presentado, por supuesto, hasta que salió como ganador, ¿no? Este Pechito Paga Sus Tributos se trata de un trabajo realizado en un distrito donde la recaudación tributaria antes de ser distrito, cuando lo recaudaba la municipalidad de Huamanga, como municipalidad provincial, se recaudaba al año un promedio de 40, 50 mil soles y esto a través de cinco años de gestión se ha incrementado a más de 500 mil, lo que ha permitido que la población cumpla con su responsabilidad de ciudadanos. Y lo otro que estamos trabajando ampliamente es el tema de la lucha contra la desnutrición. Estamos tratando de derrotar los altos índices de desnutrición que hay, asimismo mejorar la calidad educativa. Estamos trabajando con un proyecto educativo local que nos está permitiendo dirigirnos como una brújula en la mejora de la calidad educativa. Luis Antonio, todos sabemos que eres el alcalde de Quillo, el efectivo ganador de este premio de buenas prácticas en la categoría de educación, pero no todos saben que tú eres sacerdote, además. Sí, soy sacerdote católico y aquí quiero agradecer a mi obispo, Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, que me ha permitido desempeñar este cargo de servicio en la política. Tres ejes fundamentales de nuestro gobierno, la salud, la educación y la producción. Hablemos prácticamente de este premio que es la educación. El programa se llama Yacha Cushum, que significa eduquémonos, eduquémonos, vayamos al colegio. ¿Qué cosas han cambiado que antes no habían y que ahora hay gracias a la gestión de esta buena práctica? Los niños y niñas están estudiando. Antes había solamente 2.800 niños, hoy hay 4.200 trabajando ahí. Y también en Alianza Estratégica con el programa Juntos también, que presione en cierto momento a los padres, madres y familia que envíen a los niños al colegio, si no nos lo harían los 100 soles también. El Ministerio Público ha sido premiado por una buena práctica en Lambayeque, en la Fiscalía Mixta de Leonardo Ortiz en Chiclayo. ¿Por qué hemos sido premiados? Por apostar por los jóvenes. Cuéntame cuál es el trabajo que han estado realizando con jóvenes y que van a seguir realizando. Este es un trabajo que ya lleva algunos años en el Ministerio Público, que consiste en atender a los jóvenes que infringen la ley penal. ¿Qué se hace? El Ministerio Público, en asociación, digamos, con dos ONGs, que son Tierra de Hombres y Encuentros Casa de la Juventud, lo que hace es incorporar a este adolescente en un programa de orientación que tiene un equipo disciplinario, que está compuesto por un abogado, una psicóloga, trabajadores sociales, que acompañan la inclusión de este adolescente en el programa. Estoy con Elizabeth, la esposa del alcalde de La Victoria, que hoy día lo está representando porque han ganado un premio en Buenas Prácticas en Gestión Pública. Sí, hemos ganado el premio. Luego de presentar tres proyectos, ganamos con Tenga en Cuento a La Victoria, que es un concurso entrañable que tenemos y que ya premió el segundo grupo de ganadores. Ese es un premio dentro de la categoría de Identidad y Cultura. Cuéntanos cómo surgió esa iniciativa, cómo surgió ese proyecto en tu distrito. Uy, surgió de Alberto, de mi esposo. En La Victoria hay muchísimo que contar. Encontramos a La Victoria muy pauperizada, a la gente muy desconfiada con respecto a las cosas del distrito, a la gestión. Había bastante desencanto y la idea de la motriz de mi esposo fue recuperar la identidad de la gente, recuperar la confianza en su distrito y recuperar el orgullo de un distrito que el próximo año, en febrero, por si acaso, cumple 90 años de fundada. Luis, el municipio de Miraflores acaba de ganar un premio en Buenas Prácticas de Gestión Pública en el sector de seguridad vial. Cuéntanos un poco sobre el proyecto que ustedes presentaron. Bueno, nosotros básicamente tenemos dos escenarios importantes. Uno es la fiscalización y la otra es la educación vial. Como ustedes pueden ver acá, estoy acompañado de tres promotores viales, en los cuales participan activamente en la vía pública. ¿Cuáles son todos los problemas que se están evitando en seguridad vial en Miraflores con estas medidas? Primeramente, la informalidad. Hoy día ya no ingresan vehículos que no estén autorizados. Por ejemplo, recientemente hemos sacado 500 unidades de transporte público irregularmente autorizadas por la municipalidad de Guarachirí. Ahora, todos esos vehículos que ingresan, todos están autorizados como corresponden por la municipalidad de Lima. Estoy con Beatriz. Hemos vivido dos días que estudiamos el día organizado para que conozcamos todos los peruanos más sobre buenas prácticas en gestión pública, que el Perú necesita más buenas prácticas en gestión pública. Sí, y los ciudadanos necesitamos ver que nuestras autoridades están haciendo las cosas bien. El premio a las buenas prácticas en gestión pública, lo que busca es generar una avenida, una vitrina en que podamos comparar. El año entrante es un año electoral. Vamos a creer todas las promesas que nos hacen. ¿Cómo podemos evaluar lo que están haciendo nuestras autoridades? Vamos a estar lanzando pronto la edición 2010 del premio a las buenas prácticas en gestión pública, para que todas nuestras autoridades, los alcaldes distritales, los alcaldes provinciales, los gobiernos regionales puedan mostrar y poner en vitrina la excelencia de su gestión. En el próximo programa, de la tierra para nuestra tierra, Pachamanca, vive el sabor de nuestro ande en la casita de Ricardo. Cuéntame, ¿qué sientes cuando ves a la gente comer con tantas ganas tu Pachamanca? Te sientes bien realizando una función, una labor, ya a todo el mundo le va a placer. Por fin en el Perú, la Semana Mundial del Emprendimiento. No se pierdan su lanzamiento. Nosotros estamos haciendo Perú. El emprendimiento no tiene edad. Colegiales nos enseñan a hacer empresa. En nuestra campaña, yo soy hincha del voleibol peruano, fiesta del voleibol en Santanita. Con la camiseta bien puesta, distritos dan inicio a un gran campeonato. Gracias a... All Tursa. Viaje seguro y bien atendido. SNB. Generando negocios inclusivos. Semana Mundial del Emprendimiento. El evento mundial de los emprendedores ahora en el Perú. Y ProLife. Mejoramos tu vida. Ahora es momento de estar Haciendo Perú. 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 Haciendo Perú.